Son las 7 de la mañana con 12 minutos, damos la bienvenida a Dair Rall, pues a esta cobertura especial y de inmediato Dair establecemos contacto con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y este despliegue del pueblo patriota en las calles en defensa de la democracia y la paz. Capitán Diosdado Cabello, adelante, le escuchamos. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, hola Dair, ¿cómo están? No, que se cortó la comunicación anterior llamada. Bueno, en verdad, seguir informándole a nuestro pueblo, la situación en el país es de absoluta tranquilidad y calma. En toda Venezuela, personalmente he hablado con gobernadores, con jefes de Sodi, con jefes de las regiones, todo está aquí en absoluta calma, inclusive en Caracas. Bueno, si quitamos, quiero reiterar, no tiene nada que ver con la calota. Ellos están en el distribuidor también en la calle, en la calle, dando un espectáculo triste, nefasto, dando pena, llamando un golpe de Estado contra un presidente que fue electo por una mayoría de pueblos, y es un pueblo que no está decidido a entregarle al gobierno a alguien que quiere Estados Unidos. Hoy lo que ha hecho la derecha venezolana, con sus exponentes, bueno, más fascistas, de presentarse allá, como que allá en Plaza Altamira, van a dar un golpe de Estado contra el presidente y que ya se acabó. Esas son las mentiras que ellos le dicen a los gringos, y los gringos que tienen los sistemas de inteligencia más grandes, todavía no han podido determinar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como bloque, está absolutamente resqueada con la Revolución Bolivariana y con nuestro pueblo. Y el pueblo de Venezuela, en iguales condiciones, en igual circunstancia, mientras ellos andan en eso, nosotros seguimos trabajando, seguimos trabajando. Yo he hecho una invitación, que nos vengamos ahorita, estamos metidos al Palacio de Miraflores, que se venga el pueblo para acá para Miraflores, que se vengan los motorizados, que se vengan los movimientos sociales, que se venga la juventud, que se vengan las milicias y los milicianos para acá, porque ellos dicen que vienen para el Palacio de Miraflores. Creen que es muy fácil darle un golpe de Estado a un pueblo que está decidido a ser libre. Nosotros lo hemos reiterado una y mil veces, por esa vía es absolutamente imposible que ellos puedan lograr sus objetivos. Si ellos quieren tener un presidente, bueno, que se midan unas elecciones, le ganen a la Revolución, no pudieron el 20 de mayo, por eso el desespero. Ahora, aquí tienen que asumir, repito, la responsabilidad. Deben asumir la responsabilidad. Vamos a ver quién de ellos ahora sale asumiendo la responsabilidad. Afortunadamente, ya nosotros tenemos las caras, tenemos los nombres y tenemos los rostros de los que están al frente de este golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Ahora, constituyente, a esta hora, 7 de la mañana, 15 minutos, les saluda Dairral a través de la señal de Venezuela de televisión. ¿Cómo está la situación en este momento, en tiempo real? ¿Cuáles son los últimos datos que se han suministrado desde las bases militares en cada lugar del territorio nacional? Y también ese llamado que hacía usted al pueblo venezolano a movilizarse en este día. No, mira, toda la... en Venezuela, en toda Venezuela está en absoluta calma. No hay ni una sola manifestación en ningún otro destacamento militar de Venezuela. Hemos conversado personalmente con jefes de CODI, con jefes de CODI, con gobernadores, en absoluta calma en toda Venezuela. No hay ningún tipo de manifestación distinta a lo que ocurrió aquí, en Plaza Altamira, con la locura de los locos de toda la vida que creen que le van a dar un golpe de Estado al pueblo de Venezuela. Además, yo quiero reiterar que no solo es... no solo es que hay tranquilidad, sino que hay un repudio absoluto a la acción de una pequeñísima fracción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del SEBIN que han participado en este intento de golpe... en este golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Constituyente Diosdado Cabello, le saluda José Manuel Blanco, también acá en el estudio venezolana de televisión. En cuanto a los servicios públicos, la garantía de protección de los servicios públicos en este momento, luego del ataque al sistema eléctrico nacional, hay despliegue también de las Fuerzas Armadas, despliegue de las Fuerzas de Seguridad. Y bueno, reiterar esa invitación al pueblo patriota. ¿Cuáles son las directrices al pueblo, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a las UBCH, para la defensa de la paz y la democracia? Bueno, permanente. Nosotros tenemos nuestros planes. Nosotros ya cada quien sabe lo que debe hacer. Yo solo como primer vicepresidente del partido estoy activando los planes. La primera fase del plan nos venimos para el Palacio Miraflores. Todos los movimientos sociales del partido, los grupos que apoyan la revolución frente al Palacio Miraflores. Nosotros sabemos lo que vamos a hacer. No estoy seguro que quienes se alzaron golpes de Estado contra el presidente y contra la Constitución y contra la Revolución Bolivariana sepan lo que están haciendo. Sepan lo que están haciendo, digo, de las consecuencias de lo que están haciendo. Nosotros lo asumimos plenamente aquí en esta lucha, en esta lucha que tiene el pueblo de Venezuela contra la derecha venezolana. Al final de todo esto nosotros venceremos. Venceremos porque nos asiste la razón y venceremos porque ellos no pueden. Están inhabilitados para gobernar este país. Los servicios públicos funcionando exactamente igual. ¿Qué generan? Una alarma. Una alarma. Un golpe de Estado en Venezuela. Qué bonito les queda. ¿Lograron los objetivos? No lo lograron. No lo lograron. Y no lo lograron porque aquí hay una gran cohesión de las unidades militares. Una gran cohesión de los jefes militares. Una gran cohesión de nuestro pueblo. Y de ahí la condensa que hay una institución militar contra quienes hoy, haciendo uso de eso, se dejan comprar por los dólares del imperialismo y la vida fácil del imperialismo. Usted hablaba, constituyente, de asumir, lo importante que es asumir responsabilidades de quienes estaban, además, los rostros de quienes se sumaron nuevamente a un golpe de Estado. Ahora, vimos rostros allí, desde el dirigente político Juan Guaidó hasta Leopoldo López, además de otros efectivos militares. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se lleva a cabo esta situación? ¿Y en qué ocurriría, en este caso, con estos personajes que se encontraban allá en ese lugar? Porque hay un sector de Cebín que está participando. Hicieron un cambio de guardia donde está el fascista de Leopoldo López y facilitaron su salida de ahí. Ahora, ¿qué va a hacerle? Porque una vez derrotados, ¿ahí va a su casa? Ojalá que agarre la montaña y decide enfrentar al gobierno, como se presentó allá, queriendo mandar, y no mandan a nadie. Y este señor ya... Guaidó nos la está poniendo más fácil de lo que nosotros queremos. Mucho más fácil. Ellos esperaban, otra vez el mismo cuento, Dair y José, ellos esperaban que salieran todas las fuerzas armadas. No, no es así. Se llevaron gente, tropas engañadas, que se regresaron. Se llevaron Cebín engañados, funcionarios de Cebín que le dijeron, vamos a una operación, está al lado. Se montaron en los carros y cuando llegaron se encontraron con eso. Ellos se vinieron, algunos, están con nosotros ya, de la guardia. Que se llevaron, inclusive, conductores de vehículos engañados. Y esa gente se devolvió con su carta, pues, el ridículo es lo que están haciendo. El ridículo, la inexistitud absoluta de quienes dirigen, de quienes se prestan para dirigir esto. Y muy triste de algunos compañeros de la Fuerza Armada o excompañeros de la Fuerza Armada que decidieron agarrar el camino de la facilidad. Nos informan que también se han incorporado a esta transmisión otros medios, incluso medios internacionales, constituyentes. Sería importante, pues, ya que el elemento mediático es fundamental en este tipo de operaciones. Ellos se han ubicado allí en las cercanías de La Carlota. Lo que representa la base aérea de La Carlota, tal vez, reiterar ese mensaje y aclarar que ellos están ubicados en la parte externa, como usted lo decía. Y también aclarar, pues, que no han accedido en ningún momento a esta base militar. Y también reiterar ante el mundo esa invitación a la movilización al Palacio de Miraflores. Mira, absolutamente. No ha sido vulnerada la seguridad de ninguna instalación militar. La base aérea de La Carlota está absolutamente bajo control operacional de la revolución bolivariana. Es más, parte de las operaciones las estamos dirigiendo desde allí, desde la base aérea de La Carlota. Está absolutamente controlada. No hay ninguna actividad normal dentro de la base aérea de La Carlota, más allá de la seguridad, que se debe prestar en estos pisos. ¿Dónde están ellos? En la autopista. En la autopista. La autopista de los guarimberos, pues, la autopista que ellos destruyen. ¿Y qué querían ellos? Que se sumara una cantidad de pueblos enormes y con eso se iban a ir a miradores. El pueblo venezolano quiere paz. Ojalá esta gente lo entendiera. Que el pueblo, nuestro pueblo quiere paz, incluido el pueblo que ellos han engañado reiteradamente, sobre todo desde enero para acá. Cada vez que lo engañan. Por eso las convocatorias que hacen, cada vez menor. El mundo tiene que saber que aquí Venezuela está viviendo en paz. Queremos seguir en paz. Hoy intentan, nuevamente, intentan, no, dan un golpe de Estado. Fallido, pero con golpe de Estado contra el presidente constitucionalmente electo en Venezuela, que es Nicolás Maduro. ¿Cuál es la respuesta? Unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Repudio absoluto desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cobardes quienes participan y se prestan a esto. Todo esto tiene que ver con plata. Ahí no hay principios, ahí no hay valores. Esto no es el bolivarianismo. No, no, no. Estos son mercenarios que se prestan plata de por medio para operaciones de esta naturaleza. Aquí lo que van a conseguir es un pueblo unido. Aquí lo que van a conseguir es un pueblo contento, alegre. Ya verá el mundo dentro de un rádico las manifestaciones. Ya aquí ofrece el Palacio de Miraflores. Gente cuidando el Palacio del Pueblo, el Palacio que le entregó Hugo Chávez a nuestro pueblo hace 20 años, cuando ganó las elecciones presidenciales. De manera que la tranquilidad en este momento es absoluta. Nosotros vamos a tomar todas las acciones. Debemos defendernos. Debemos defender la revolución, la constitución. Debemos defender al presidente Nicolás Maduro. Todas las acciones pertinentes. Ellos verán qué van a hacer. Ellos verán qué van a hacer. Nosotros estamos dispuestos a lo que sea por preservar la paz en este país. Esa gente, esa gente que actúa de esa manera, evidentemente está actuando contra los principios y valores fundamentales de la democracia. No faltarán países, presidentes, de países mercenarios lacayos, que aplaudan estas cosas. Pensando que con eso van a lograr la salida del presidente Nicolás Maduro. ¿No es así? Así no va a ser. Ni es, ni va a ser. Ni es, ni va a ser. En lo personal estamos levantados de las tres y media de la mañana. Sería que recibimos la primera llamada. Y comenzamos a revisar las redes sociales. Quedan patas arriba. Desde Colombia, los fascistas de voluntad popular se delatan. Y luego se delatan cuando se presenta en el Distrito de Altamira, se presenta el fascista mayor. Fascista mayor que odia a nuestro pueblo. Que se creen en razas superiores, que se están robando cisco. Son los mismos que se están robando cisco, se están robando monómeros en Colombia. Se están robando la plata de PDV en el mundo. Son los mismos que quieren dar un golpe de Estado. Afortunadamente, las calles están tranquilas. Y nosotros... Estamos perdiendo el contacto allí con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, las bases aéreas en calma. Bueno, nos hablaba, nunca han tomado la base aérea de La Carlota. Además, hay un despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional. Está en calma, está controlado y hace un llamado al pueblo venezolano. ¿Lo tenemos en línea aún? Lo tenemos en línea. ¿Sí? Sí, sí. Aquí está. Usted hablaba del área internacional y de los ataques internacionales que ha tenido Venezuela por parte de algunos países. Pero con respecto al respaldo, hasta este momento han tenido comunicación con otras organizaciones políticas o representantes de otros gobiernos en apoyo a Venezuela. Estoy seguro que el presidente de Nicolás Maduro sí, pero yo en verdad estoy aquí y me vine a las actividades junto al pueblo como corresponde según nuestros planes. ¿Por qué? Porque el mundo repudia este tipo de acciones y cada día el mundo se da cuenta con mayor claridad lo que está ocurriendo en Venezuela. Es un saqueo que estos grupos delincuentes, fascistas, de voluntad popular, de primera justicia, de sectores de acción democrática, de COPEI, de la oposición venezolana, están intentando darle a Venezuela para robarse lo que es de todos los venezolanos y las venezolanas. Es impresionante desde el punto de vista de sentimiento, la indignación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuando grupos minoritarios, de cobardes, se prestan para este tipo de operaciones. Afortunadamente, la mayoría está con la Constitución, está con la Revolución Bolivariana, está con el presidente Nicolás Maduro, respetan el orden constitucional. Constituyente, una pregunta también en cuanto a esta manipulación que suele darse desde el punto de vista mediático. ¿Por qué tanta necesidad por parte de estos voceros de resaltar o exaltar su imagen ante los medios que se prestan para este tipo de operaciones? ¿Qué tanto necesitan ellos porque están tan ávidos de ese respaldo por parte de la mediática quizás internacional? Porque ellos son productores del marketing político y ellos requieren eso. Y tú los ves posando como que fueran modelos de revistas de modas o los ves en poses cada vez que van a declarar. No, poses del lado derecho o del lado izquierdo porque ellos no son naturales. Y se fueron para allá y hay una foto que es terrible, una foto que es terrible que tomó o que sacó la esposa del fascista mayor. Donde solo salen el autoproclamado irresponsable y el fascista mayor asumiendo. Ya tú los verás diciendo que ellos fueron para allá, estaban pasando y que los pueblos de López que estaban caminando, que le dieron permiso para caminar. Porque así son de irresponsables. Así son de irresponsables. Ahora, quedan en evidencia ante el punto. Y ahí es donde viene la respuesta nuestra, mediática, en el mundo diplomático, con los amigos, en todos los países, para lograr que esta gente políticamente sea aislada. Y se demuestra ante el mundo que Estados Unidos, con su lacayo aquí, intenta dar una vez más un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Ahora, constituyente, el tema de la frontera, las zonas fronterizas, ¿cómo se encuentran en este momento? Si tiene algún reporte que pueda compartir con nosotros. Totalmente tranquilo, totalmente tranquilo. No hay ningún inconveniente. Inclusive, ayer estábamos en reunión con el presidente Nicolás Maduro. Nosotros, reunidos. Y él habló con el general Bernardo, el comandante de la red y de los Andes. Están sin novedad, fue la respuesta que él dio. Y el reporte que tenemos hoy en la mañana es de absoluta normalidad. Ah, la intranquilidad, el miedo que quieren meterle a nuestro pueblo con acciones de este tipo. ¿Para qué? Para dividir a la Fuerza Armada. No podrán. Los que tienen precio en la Fuerza Armada, bueno, nos hacen un favor. Los que tienen precio en el mundo político de la revolución, nos hacen un favor. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a alzar contra quién? ¿Contra el pueblo? No van a poder con el pueblo. No van a poder contra el pueblo. Y te repito y repito, la respuesta esta vez es y va a ser contundente. Se les ha avisado todo por escalamiento del uso progresivo de la Fuerza. Se les ha avisado lo que vamos a hacer. Ellos verán qué hacen. La respuesta que hemos tenido es la deserción de muchos de los que estaban con ellos ahí, que se fueron para la distribución. Mira, y cuando se dieron cuenta que los llevaron engañados, se han regresado. Se han regresado. Los que tengan, los que tengan allí. Y seguramente están escuchando porque ellos escuchan. Las locuras no tienen cabida aquí en este país. Aquí tenemos una constitución y tenemos un pueblo que va a ser la constitución de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Justo ese pueblo que va a defender la constitución. El país está en absoluta tranquilidad. Por todos los puntos cardinales. Por todos. En toda Venezuela. Excepto el Distributo de Altamira, como en cualquier guarimba. Pero nosotros los vamos a vencer. Y van a ser tratados. Y van a ser tratados como unos golpistas. Ellos que asuman su responsabilidad. Vamos a instalar el resumen. Bien, quisiéramos también conocer su opinión. Desde el punto de vista político, ¿cómo ha caracterizado quizás el movimiento revolucionario? Esa convocatoria de la derecha en las acciones que han querido emprender en los últimos tiempos, en las últimas semanas. Y desde el punto de vista institucional, ¿qué podemos conocer en cuanto a lo que vaya a proceder desde la Asamblea Nacional Constituyente ante esta nueva arremetida, este nuevo ataque de estos grupos de derecha? Fíjate lo siguiente, ¿cómo son ellos, no? Porque tú veas cómo es el personaje. Eso ha ido decayendo sus convocatorias cada una. Casi que a niveles ridículos de decir, no, no me dejaron llegar a Barquisimete. Oye, estaba en Barquisimete. Lo que fue que no se presentó. O de no presentarse a acto porque que no lo dejan llegar. Mentira. Mentira. Es que no va gente, no va gente. La gente es desilusionada porque los ha engañado durante tanto tiempo. Y especialmente durante este año ha sido un constante engaño a su propia gente. Eso crea desmotivación. Pero eso genera allá en sus jefes imperiales también, bueno, exigirles más. Por eso en estos días escuchábamos a la genocida de ellos habla ofreciéndole a los chavistas espacio para que participen en unas elecciones presidenciales. Aquí las elecciones presidenciales ya las hubo. El 20 de mayo ganó Nicolás Maduro. Ellos participaron, perdieron, que asuman su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra. Nosotros asumimos la nuestra. Y yo creo, pues, mira, aquí lo que va a demostrarse ante todo es que nuestro pueblo está cada día más unido. Nuestro pueblo está cada día más blindado en fortaleza para aguantar cualquier ataque, venga de donde venga. Aló, aló. Le escuchamos, le escuchamos. Bueno, no, no, eso. Absolutamente. Y reiterarle al pueblo. Tranquilidad absoluta. Venga, nos venimos para Miraflores. Aquí a Miraflores. Nos instalamos aquí. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo porque ellos dijeron que venían para acá para Miraflores en el día de hoy. A Miraflores no volverán más nunca. No volverán más nunca a pisar el parámetro de Miraflores. Buenos días a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por este contacto. Diosdado Cabello Rondon, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dando cuenta de cómo se encuentra el panorama en todo el territorio nacional. Además, haciéndose llamado a la calma, pero también informando acerca del control que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el presidente de la República, Nicolás Maduro. Gracias por ver el video.